Batagini, va Batagini, Batagini al arco desvío ¡Gol! ¡De Argentinos! ¡Gol! ¡De Argentinos! Gol del bicho de la paternal En el arranque, en el amanecer Del segundo tiempo la peleó Batagini Primero se durmió Colochini La peleó Damián, la peleó, la guapió Metió el derechazo, desvío en el camino Le corrió la trayectoria Amonetti que iba para el otro lado Entró arriba, está ganando Argentinos, el bicho El bicho 2, salió Lorenzo 1 Hay un movimiento de Spinelli Sí, con el cuerpo que termina descolocando A todos, y después Batagini le pega Al arco, para controlar Amonetti, le pega A Zenezi, y se desvía todo Y termina 2 a 1, pero hay un movimiento de Spinelli Que es igual al que hace en el primer gol Igual, aguantando con el cuerpo Para que la pelota pique y descoloque a todos Que es fundamental en el gol de Batagini ¡Eres, caballito! ¡Eres, caballito! ¡Eres preguntas! Gracias.